Muy atentos porque hace solo unos minutos se acaba de activar el nuevo portal que fijaros va desde el punto cero hasta la zona de pantano pegajoso Ya sabemos cual sería esa skin que va a estar llegando y también la imagen del portal Así que vamos a ver en este vídeo cual es esa nueva colaboración con el cazador de Fortnite Os recuerdo que tenéis un sorteo activo en el canal actualmente donde estamos sorteando y regalando 10 pases de la temporada 6 Si de la nueva temporada podéis conseguirlos totalmente gratis haciendo los siguientes pasos El primero de todos poner mi código de creador en la tienda que es zoco acabado con dos osiriate Le echáis una foto me la mandáis a mi twitter o a mi instagram que lo tenéis abajo en la descripción Y una vez hecho eso lo siguiente que tendréis que hacer sería suscribiros a mi canal activar la campanita y darle a like Solo por hacer esos pasos ya estáis participando y cuando comience la nueva temporada aquí serán entregados los ganadores como siempre Y sin duda se viene uno de los mejores y grandísimos sorteos que hemos hecho Pueden ser hasta 15 pases de batalla si llegamos a 12.000 personas que pongan mi código Así que no olvidéis ponerlo ya que a mi me va a ayudar y de esa manera como os digo podremos llegar a esas 12.000 personas Y entregaremos 15 pases lo cual es una locura Algo importante de este portal es que este hilo que nos lleva y que ha estado creando pues diferentes portales durante esta temporada Estaría en esta zona ubicada Todavía no está activado pero seguramente cuando vosotros estéis viendo este vídeo ya habrá aparecido en el juego Ya que en unas dos horas desde que yo estoy grabando el vídeo debería de activarse en el juego Lo bueno que ya está desencriptado y que como os digo os puedo enseñar tanto el sonido como la imagen que trae el mismo Esta sería la imagen que va a aparecer en el portal y sería como una especie de nave espacial o algo así El interior y lo que más os va a gustar antes de que os enseñe el cazador sería el sonido Porque da muy mal rollo pero ya nos da una pista de cual es esa skin Comun varias cosas El interior y está bien El interior y está bien Ya a estudiar la imagen Imagino que ya la gran mayoría, aunque también en el título ya lo habré puesto Ya sabréis cuál es el nuevo cazador Y sería Xenomorph de Alien Insolation Esa va a ser la skin que estará llegando Y será así como una especie de Alien contra Predator Para que tengamos también en el juego la misma Por lo tanto, este cazador que llegará aquí podría ser el último o quizás no ¿Por qué digo todo esto? Porque de momento en los archivos del juego este es el último portal que se va a crear Y estará, como os digo, en Pantano Peajoso Pero queda todavía, digamos, un objeto de la mochila de Jonsei El cual todavía no ha sido, digamos, revelado y todavía no tiene su cazador Esa sería la granja de hormigas Hoy, con el cazador de Alien Insolation Lo que sabemos es que, digamos, que esos plátanos de astronauta ya sabemos que son para esa skin Porque se dice como que este, digamos, Alien tiene como la cabeza de un plátano Por lo tanto, ya tenemos relacionado ese objeto y tan solo nos faltaría uno más El cual estaría llegando posiblemente la semana que viene con la 15.50 Que, de hecho, ya está agregada a los servidores Por lo tanto, la semana que viene, el día 2 o 3 de marzo, estará apareciendo La tendremos activada, última actualización de la temporada antes de que llegue el final Y con esa actualización veremos si falta otro cazador o también Y algo importante que muchos nos estamos preguntando ¿Habrá evento final esta temporada o no? Lo veremos mañana en el canal Ya que mañana os traeré un vídeo bastante interesante Que seguro os va a gustar mucho Donde hablaremos del evento Así que no lo perdáis Ya que mañana se viene uno de esos vídeos que tanto nos gustan Donde estaremos hablando de ese grandísimo secreto Del evento de la temporada 5 O quizás no Ya os digo, mañana en el canal no os podéis perder ese vídeo Porque tendremos nuevas noticias e información acerca del mismo De fondo, os pongo alguna imagen de este Alien Para que veáis exactamente cómo será la skin Hay que decir que va a molar mucho Me recuerda a la skin esta de la serie de Stranger Things El Demogorgon que aparecía en Fortnite hace más de un año Pues es parecido y mola, eh Mola muchísimo Fijaros como eso que le sale de la espalda Sin duda es súper extraño Luego tienen por atrás como una especie de cola O sea, creo que la skin va a molar bastante Y la tendremos disponible lo más probable este viernes o el sábado en la tienda Imagino que costará unos 1500 Como ha ocurrido con las anteriores Tendremos posiblemente también un pico y demás Pero por el momento no está desencriptada en los archivos Lo único que tenemos, ya os digo, sería el sonido del portal Y la imagen del portal Habrá que esperar, posiblemente a mañana Para que se pueda desencriptar Y en cuanto la tengamos Aquí, por supuesto, os traeré un vídeo Para que podáis ver al 100% cómo será esa skin Aunque ya os digo, no hay ninguna duda Va a ser este Y será de esta manera Sin duda, una pedazo de colaboración Que llegará durante esta temporada Podría ser la última O quizás, quién sabe Si la semana que viene Tendremos otro más Todo parece indicar que sí Porque recordad que nos falta Pues lo de la granja de hormigas Y todo el mundo piensa Que podría estar relacionado Con la skin de Peter Griffin Que hace dos días Os traía un vídeo Donde se explicaba Que había aparecido en los archivos del juego Y que podría estar apareciendo Como último cazador de la temporada Así que habrá que verlo La semana que viene Tendremos con la 15.50 Esos últimos archivos Que nos llevarán Hasta la temporada 6 Y antes de despedirme Os tengo que enseñar La nueva tienda Ya que han vuelto a agregar Las skins de futbolistas Recordad que cada una de ellas Cuesta 1200 pavos Y se puede modificar Digamos el traje Tanto el número que tenemos en la espalda Como también el país Que queramos ponerle Tenemos prácticamente todos Diría yo Así que mola bastante Porque con una skin De 1200 pavos Pues tienes un montonazo De variantes Las cuales pueden hacer Que cada vez sea una skin Diferente a la anterior Y oye Pues es como la skin O de las skins más míticas Que tenemos en el juego Yo diría Siempre que se va de la tienda Al día siguiente Todo el mundo está Deseando que regrese Esto sin duda Es algo súper extraño Que ocurre ¿no? Pero sí Las skins de futbolistas Están de vuelta También tenemos agregados Los picos A la delta Y gestos Que incluyen las mismas En la parte destacado No tenemos skins tan épicas Como las de arriba A mí la que más me gusta Aquí sería la de Arbustín Que recordad que tiene Cuatro estilos ya O sea sin duda Es algo de locos Cada Digamos ¿Cómo se llama esto? Se me ha olvidado el nombre Digamos como cada estación Del año Pues está representada Con la skin Se me había olvidado la palabra Increíble El caso También tenemos en todos los días También cositas normalitas Siguen estando Disponibles las ofertas Especiales Con el lote De Shika Que sería Dos mil cien pavos Y nos llevamos La mochila El pico A la delta Y por supuesto La pedazo de skin Así que un pack Que está sin duda Muy interesante Como el de Street Fighter Que costaría Dos mil doscientos pavos Si son bastantes Pero es que tenemos Skin Mochila Otra skin Otra mochila También pantalla de carga Dos gestos Una locura De verdad Sin duda Este pack Tiene muy muy buen precio Así que Pues bueno Esto sería todo lo que tenemos Disponible en el día de hoy En la tienda Recordad que si hacéis Cualquier compra con mi código Podéis mandarme foto Por Twitter O por Instagram De hecho no olvidéis hacerlo Para participar en ese sorteo De 10 pases de batalla Y sobre todo Importantísimo Vamos a por esos 12 mil personas Que pongan mi código Y podremos dar 15 en vez De 10 pases de batalla Están en vuestras manos Así que no os olvidéis Participar Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo video directo Adiós